Ser mujer también nos afecta cómo abordamos una creación y cómo podemos distribuirla. Por ejemplo, cuando yo tenía que salir de gira más de tres días siendo madre, me lo pensaba. Soy madre también y me lo pensaba. Y eso que tenía un compañero increíble, que también estaba en el gremio y nos organizábamos. Es muy difícil la conciliación de la vida familiar y profesional para todas las mujeres hoy por hoy y para las nómadas mucho más. Nos lo tenemos que pensar. Así que este oficio mío es un oficio en el que según nos vamos profesionalizando más y más, hay más hombres. Hay muchísimas mujeres a nivel amateur, hay muchísimas mujeres en niveles intermedios, en circuitos más pobres y en los circuitos donde hay que moverse mucho, pues cada vez hay más hombres. Y la desigualdad es flagrante, es enorme. Y luego hay más hombres también porque se ven más y son más programados. Los directores... Se disuelve una compañía de teatro con cuatro personas alucinantes. Un hombre y tres mujeres. El hombre va a tener subvención y va a tener circuito y las mujeres no. Conozco mujeres maravillosas con la misma trayectoria profesional que muchos hombres sin acceso a los circuitos bien pagados, bien dignos. De hecho, cuando voy a actuar, por ejemplo, a muchas poblaciones en Día de la Mujer y sobre todo porque lo demandan las asociaciones de mujeres y la demanda viene desde igualdad o desde bienestar social, hay un teatro estupendo en el pueblo, pero no, nos mandan a otro sitio, a un comedor escolar, a un local de una asociación de vecinos, a una casa de cultura, a un lugar donde no hay equipos de luces ni de sonido, porque como total es para mujeres, es una cultura de segunda categoría. Cuando ese pueblo tiene un espacio digno, maravilloso, con equipos y con técnicos que podrían hacer que el mismo trabajo se presentara de una manera más digna, pero quién lo va a recibir y quién lo hace condiciona el circuito.